Soy el Dr. Banks, soy psiquiatra. Cuéntame cómo te va todo. No sabía quién era ni a qué se dedicaba. Me enamoré perdidamente. Le dije que le esperaría. Quería vivir tranquila con mi marido. Había perdido la estabilidad. Se había quedado sin casa, sin marido, sin vida. Sin nada. ¿Quién no se deprimiría? ¿Qué hacemos? Creo, sinceramente, que la medicación te ayudará. Prozac, Welbutrin, Vandral... Sería una buena candidata para uno de esos fármacos nuevos, el Ablixa. Espero que esto haga efecto. El que fabrica este medicamento se va a hacer de oro. Te ayudará a conseguir que seas quien eres. ¿Te acuerdas de esta belleza? Está estupenda. Lo lleva bien. Evilisol a las tantas de la noche. ¿Qué haces? ¿Estás despierta? Se levanta sonámbula. Es un efecto secundario. Urgencias, dígame. Necesito ayuda. No sabía que aún estuviera así. En mi opinión, eres una víctima. Usted sabe que no estoy loca. No tiene antecedentes por hechos violentos. Te pedimos que abandones esto. ¿Cómo que abandone? Lo único que quiero saber es qué pasó. Es muy atractiva. La habría tratado de forma distinta si hubiera sido un hombre. Emily, ¿qué es todo esto? No entiendo por qué está ocurriendo esto. Ha citado mi nombre. Renuncie al caso. Abandónalo. Me ha hablado. ¿Quién detecta las mentiras? Por eso tengo que aclararlo. Fue la Flixa. Yo no estaría aquí si no fuera por eso. Esto lo demuestra todo. ¡Quiero recuperar mi vida! Ella quiso marcharse. Se encontraba mejor. ¿No está enferma? A veces la gente enferma se inventa cosas. A veces la gente enferma se inventa cosas.